O lo siento en mi corazón vacío Que tu presencia hace falta aquí conmigo En las noches cuando duermo pienso en el amanecer Y despierto pensando solo en tu querer Yo sé que tu amor fue verdadero Y que mi corazón si fue sincero No es que no te quiero, entiéndelo mujer Fueron muchas las veces que yo te maltraté Y yo te prometo con el corazón No hacerte llorar, te lo juro mi amor Si tu me darás otra oportunidad Te haré muy feliz Y yo te prometo a ti mi amor No hacerte llorar nunca jamás Si tu me darás otra oportunidad Te haré muy feliz Yo sé que tu amor fue verdadero Que mi corazón si fue sincero No es que no te quiero, entiéndelo mujer Pero hay muchas las veces que yo te maltraté Y yo te prometo con el corazón No hacerte llorar no hacerte llorar Te lo juro mi amor Si tu me darás otra oportunidad Te haré muy feliz Y yo te prometo a ti mi amor No hacerte llorar no hacerte llorar Nunca jamás Si tu me darás otra oportunidad Te haré muy feliz Si tu me darás otra oportunidad Si tu me darás otra oportunidad Te haré muy feliz No hacerte llorar no hacerte llorar no hacerte llorar Si tu me darás otra oportunidad